En capítulos anteriores, tu hermana está desesperada y parece que a Jessica se la llevaron. ¡Que se pudra la mentirosa de mi hermana y la malcriada de su hija! Esta cruz que me regaló mi mamá para que me protegiera, mi voz, me dieron suerte. ¿Puntote? ¿Usted es doña Karen? Sí. Soy Xochitl de compadre. Gracias por venir. Oye chaval, ¿para dónde van? A buscar un madre que vivimos con la Yesh. No vayan a terminar el proyecto de ciencia, por favor. Yo anoche tuve un encuentro cercano. Así es, pero no. Y esta es la nena con la que estuve anoche. ¿Verdad qué rica? Piernita, ¿verdad? ¿Verdad? Espérame, va el baño. Espérame, va el baño. A ver, enseñame la última foto. Te gustó, ¿verdad? Sí. Entonces, dime una hora con ella, dale. Ahorita mismo lo arreglamos. Sabía que ibas a caer. Lo que no sucese, lo que yo quiero hacer. Contra el corriente corazón voy a cantar. Contra el corriente río arriba voy a andar. Si yo no cambio, nadie más va a dar por mí. La que vos querés sí está disponible. El precio es igual. Pero la chiquita está ocupada ahorita. Escogí a otra, hombre. Gorda, flaca, de la edad que sea. Vos solo decime qué es lo que querés y yo te la consigo. Pago el doble por ese chaval. Ni aún así, brother. Esa niña está bien solicitada. Dale, chele. Te dejo. Nos vemos, pelón. ¿Qué pasó, Calambre? Y entonces, mi pelón, ¿cómo estamos, hombre? Oye, brother, necesito un favor. Tengo un gran clavo. Fui al Paradise. En el Paradise. No me digas que andaba buscando a tu venadito. No, hombre, ¿estás loco? Yo no tengo que pagar para eso. Es mi sobrina. Está desaparecida y vi una foto de ella ahí. La estaban ofreciendo. Veníte para acá a la oficina. Aquí hablamos. Te espero. Dale, pues, nos vemos ahí. ¿Y ese milagro, padre Sebastián? El terremoto, Quique. Que me hacía sangra nada cuando éramos laguillos. El mismo, pero tampoco exagere, padre. Necesito tu ayuda. Bien. Es mi sobrina. Salió con unas amigas y no ha regresado. No lo has visto. No, se ve bien, cipota. Aquí más que todo es gente un poco mayor, usted sabe. Gracias, de todos modos, Enrique. Llega alguna vez a miso, ¿viste? Loco, tenemos un gran clavo. Están buscando a esa muchacha otra vez. Jessica. El último fue un maldito cura. Tranquilo, no te preocupes. Todo bajo control. Oriana, cambio de planes. Te vas a llevar a la Jessica para chinar de gas ya. ¿Y di, ay, qué pasó? ¿Qué? ¿Tendrás algún problema? Vos házame caso y punto. Sí, de que le escogieron para alguna cosa de modelaje, que ella va a estar encantadísima. Richie. ¿Y yo con quién me voy a devolver? Mira, gatita. Vos entregás a la Jessica y te regresás con mis muchachos inmediatamente. ¿Oíste? Ok. Y asegúrate de que no tenga su celular. Y es que no me conocés. Ya se lo quité. Miriam, no me corté, solo escúchame. Tenías razón. Ajá. Jessica está en peligro. Encontré unas pistas y voy a ver a mi brother Calambre. ¿Te acuerdas de él? Estuvo conmigo en la guerra. Sí, me acuerdo. Ahora está en delitos especiales. ¿Te amo después o qué? Bueno, pues. Es en serio, Fabiana. No juegues conmigo, por favor. Sí, Jessy, es en serio. ¿Es que acaso no querés ganar para volver a Costa Rica? ¿Entonces? Esta es tu oportunidad. Un trabajo como modelo de verdad. ¿Pero no me estás mintiendo? No, Jessy. ¿Vos vas conmigo? Claro. Ok. ¿Y mi celular? Ya lo mandé a reparar. No te preocupes, yo llevo el mío. Toma, ponete esto. Para el viaje. Ok. ¿Voy? Ok. ¿Gracias? Ok. Ok. Ya estamos listas. Nos vamos. ¿Qué pasa, hermano? Te miro peludísimo, como cuando estábamos en la guerra. Y vos, como siempre, chaparro y flaquito. Loco, gracias por atenderme. No, hombre, no hay problema, hermano. Contame lo de tu sobrina. Mira, el viernes la vi a hora de clase con dos muchachas y un tipo mayor que ella. Después hubo un gran pleito en la casa y ella salió corriendo. Nadie sabe dónde está. Pero acabo de descubrir que es una de las putitas más solicitadas en el paraíso. No, hombre, créemelo. Estos tipos seducen y manipulan a las niñas. Y cuando ya las tienen engañadas, las obligan con amenazas, con drogas y hasta con violencia. Ella no es ninguna niñita. Es una vaga, malcriada. Hace lo que le da la gana. No, hombre, perdón. Yo no conozco a tu sobrina, pero generalmente las niñas no están ahí por su gusto. Yo sé lo que te digo. Yo he visto eso miles de veces. El problema es que cuando ya están adentro, para ella es difícil escaparse. ¿Quién sabe? Yo solo quiero encontrarla y llevarla a la casa. Peña del cago es mi sobrino. Sí, yo sé. Ya. Echale unos días a este arma. Falta mucho. No, es que sí llegamos. Vamos a una finca. ¿Una finca? Para modelar. Me parece ropa como de vaquero. ¿No te gustan los caballos? La revista quiere fotos con la naturaleza, las modelos montando a caballos. No, vas a ver que te va a encantar. No hay nada en su Facebook desde hace meses. Estamos perdiendo el tiempo. A ver, déjame ver. Ay, ¿qué es eso? Turismo. Estos más están vendiendo niñas para sexo. Mira, este niño tiene como ocho años. Qué degenerado, po. Tranquilo, todo controlado, jefe. Ya están por llegar a la cueva. De ahí, el patón se la lleva y antes de que amanezca, la niña está cruzando el Salvador sin dejar rastro. Ojalá, porque eso que estén preguntando por una de tus nenas no me gusta nada. Ni a mí tampoco. Pero no se preocupe. Usted sabe que nunca le he quedado mal. ¿Y tu pupila? ¿Cómo es que se llama? Mi pupila. Ah, Fabiana. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Es la que se llevó a la niña. Sí, pero ella es beneficiente. Estará aquí antes de medianoche. No, prefiero que no. ¿Qué quiere decir? Sácalala con la niña. ¿Por qué? Ya sabe demasiado. Sácalala. ¿Algún problema, Richie? No, señor. Ninguno. Muy bien, chavalo. Y esta es la finca. Obvio que no, Jessy. Aquí nos vamos a juntar con las otras modelos para irnos. Ya no deben de tardar. Entra. Le llegamos. ¿Qué pasó? El tema aquí es que esta gente es bien violenta y te pueden desaparecer a la chavala así. Pero cualquier cosa que vos puedas encontrar ahí nos va a servir de mucha ayuda. Lo que sea. Este. Este es el maldito que vi con él. ok. Esto es un comienzo, bro. De todas maneras, nosotros te mantenemos informado, ¿viste? No me fregués. Yo quiero ayudar. ¿No confías en mí? Mira, JR. Esto no es la montaña. Esto es otro tipo de guerra. por la seguridad de tu sobrina. Jessica. Por la seguridad de Jessica. Es mejor que vos no te metás. Déjanos a nosotros. Vamos a hacer todo lo posible por encontrarla. No me quedes mal, ¿oíste, brother? Mira, como te dije, vamos a hacer todo lo posible. Esta muchacha puede estar en cualquier lado. Ojalá ahí tengamos suerte. Fabi, no me gusta este lugar. Tranquila, Jessy, si solo es un ratito. ok, entendido. No hay problema. ¿Qué te pasa? Dame mi bolto. hermano, que te calmés. Dame mi teléfono, imbécil. abrí la puerta. Fabiana, ¿qué pasa? No sé. deberías comer algo. No has comido nada en todo el fin de semana. Sí, Karin, si te desmayas no vas a poder ayudar a Jessica. ¿Ayudar a Jessica? No le he ayudado en nada. No seas así, hermana. Estamos haciendo lo posible. ¿O no, Xochitl? Ya se activó la alerta. Tenemos que tener paciencia. Paciencia es lo que no tengo ahorita. Si vos misma dijiste que es cuestión de horas para desaparecer a mi hija y que después va a ser imposible encontrarla. ¿Y mi papi se me ha ido de delitos especiales? No he llamado. Ay, mira, pero si nadie ha llamado. Vámonos, chicos. ¿Y eso? No sé, apareció de repente. Pero si ya habíamos mandado a bloquear todo ese tipo de páginas. Vamos, cierra eso. Cerrá. que lo cierre. Voy a tener que llamar al técnico. Vámonos, tu mamá lo está esperando. Vamos. ¿Se durmió Doña Coco? Sí, le di una pastilla. Ajá. ¿De verdad? Sí, sí, claro que sí, ya llego. ¿Qué pasó sobre Jessica? No, lo siento. es otro caso. Una niña de 10 años la acaban de encontrar. Discúlpeme, pero me tengo que ir. La niña está mal y somos pocas las que atendemos estos casos. Gracias por todo, Xochitl. Voy a seguir monitoreando lo de Jessica. Cualquier cosa yo les aviso. Karen, esperemos lo mejor, pero también tenemos que estar preparadas para lo peor. Y si es como pensamos y encontramos a tu hija, ella va a estar muy traumatizada. No sabemos cómo va a reaccionar. Vas a tener que... Yo sé. Paciencia. Sí, paciencia, amor y fortaleza. ¿Me acompaña? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar, Miriam? ¿Ya saben algo? Están trabajando en eso, pero... Ya sé. Esperar. Esperar. ¿Qué hacer cuando las piernas con que salgo a caminar se atascan en el fango? ¿Quién quiere que estas manos en vez de alzarse al sol se enreden en las sombras entre rabia y desamor? ¿Y qué hago con las ganas, con las ganas de olvidar? No podías despegarlo del internet, ¿verdad? Ya sabes cómo son. Pero ya estamos aquí. ¿Alguna noticia? No. Gracias por acompañarme, necesitaba aire. Sin algo puedo servir. Todo lo que está pasando es horrible. Mi tía, la Jessica, mi abuelo, mi papá, el trabajo, todo. Yo sé, amor, pero ninguna de esas cosas puede resolver ahorita. Necesitas relajarte un poco. Estás muy tensa. No sé qué estoy haciendo. Besando a tu novio en la calle descaradamente. ¿Eso es serio? Qué bonito es verte sonreír. Lleva luchando para... Dentro de penar, que Wayne Jones se queda con la pelota. Y algún día ganando para eso, vea, cuenta. Ojo, para mi hija se abierta demasiado, la pelota pareciera ha sido destina, no tratar de agarrarla. Tuvo la suerte que la pescó hoy día, pero fue realmente... Esto es de chico que se lo regaló su mamá. ¿Qué hace aquí? ¿Vos qué crees? No sé, por eso te pregunto. Hoy me dijo que le iban a mandar a Guatemala a jugar fútbol. Pues seguro ya se lo llevaron para allá, pero no a jugar fútbol, sino para ser esclavo sexual. ¿Qué? Decime, ¿qué está pasando? ¿Qué no ves? Richie nos odió por completo. Lo mismo de chico nos va a pasar a nosotras. ¿No ves que me quitaron el teléfono? ¿El teléfono? Mi celular. No, era que lo... Después te explico. Encendé, encendé. ¿Cuál es el número de tu mamá? Marca el 1. ¿No? Doña Karen, soy Fabiana. ¿Dónde está mi hija? Ella está conmigo. Necesitamos su ayuda. Poneme a mi hija. Habla rápido con tu mamá. Mamá, soy yo. Ayúdenos, por favor. Estamos en la carretera Chinandega. ¿Qué? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Dónde están? Escúchenme, por favor. Nos van a sacar fuera del país. No por la frontera, sino por Río Seco, Palo Alto, Cerro Grande, no sé. ¿Y repita los lugares? ¿Cómo? Avise a la policía, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Se cortó la llamada. Se acabó la batería. Calambre, soy yo. Oye, pelón. La Jessica acaba de llamar. ¿Qué dijo? ¿Dónde estás? En el Paradiso no conseguimos ninguna pista. ¿Piensas sacarla por la frontera norte? ¿Será puesto o punto ciego? Mencionó tres lugares. Río Seco, Palo Alto y Cerro Grande. Ok. Ya sabemos por dónde anda la cosa. Todavía tenemos esperanza. Ojalá. No te preocupes, hombre. Gracias, hermano. Dale, hermano. Seguimos trabajando. Ya van a mandar a su gente para allá. Sebastián, ¿está aquí la camioneta? Sí. Dame la llave. Pero no puedes manejar así. No importa. Voy para allá, dame la llave. Ni sabes por dónde ir. Sebastián. Yo la llevo. Voy a colinar con Calama. Es solo para estar más cerca cuando la encuentre. Ven. Quiero andar batiendo las aves cuesta arriba, amor. Quiero andar prendida a tu mano cuesta abajo, amor. Quiero ser lo que no pude ser lo que no supe ser lo que yo quiero hacer Contracorriente andar Contracorriente andar Contracorriente arriba, arriba voy a andar Si yo no cambio nadie más lo hará por mí Contracorriente el corazón voy a cantar Si yo no cambio nadie más lo hará por mí Contracorriente arriba, arriba voy a andar Si yo no cambio nadie más lo hará por mí El último capítulo de Contracorriente No es secreto para nadie que no quería que regresaras a la casa Peor con tu hija Tutu José Roberto ya Decirle a tus payasos que no esperen al patón que salgan ya y busquen cómo cruzarlas al término de la distancia Yo mismo me encargo no se preocupe Punti, ¿qué es esta mierda? Espera, hay huevo Bueno 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 Bien Bueno Bueno aley When Bueno capacity